Tú vas a ser el director. Tienes que guardar el secreto. Solo lo que pone el papel. Hola, porque nosotros tengo seis directos delante. Julio, los demás no debían verte. En menudo lío me has venido, Julio. No me veía el director. Y cuando fundé la empresa dije que era un empleado. Y se quedaron autóricos porque creen que tú eres el director. Y soy un débil. Y va a llorar, quiero que lo sepan. ¡Jombo! 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 Vamos a decir, si es un tema tan importante, también, que vamos a pedir al pedido directo que nos dé su opinión sobre la jerarquía de tal, tal. Definir o dictar. La línea entre definir o dictar es muy tenue y la cuestión es hasta qué punto quiere un jefe a dictar. Bueno, la cuestión es hasta qué punto está el jefe enterado de lo que hacemos en esta empresa. Vale, ¿está usted enterado de lo que hacemos en esta empresa? Claro que estoy enterado. Sí, ¿qué hacemos? ¿Qué dice empresa? No es artístico, pero funciona. Mira, aquí tiene que ir la firma. Ahora quitaré el dedo para que pueda firmar. Me he depilado entero. ¿Sabe lo que ha pasado? ¿Qué piensas? ¡Jombo! Esta noche cenamos al cargo de la empresa. ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Os olvidáis del actor! ¿Va a llover? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras, estén! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! Gracias.